La curiosa confesión de Lionel Messi sobre cómo usa WhatsApp. El argentino confesó sus formas de utilizar la famosa aplicación de mensajes y que su hijos no cuentan con celular. Lionel Messi reveló cómo usa la aplicación de mensajes WhatsApp en una entrevista que concedió este jueves a través de YouTube y otras redes sociales con Olga en vivo. El argentino tocó varios temas en una charla amena con el comediante Miguel Granados como recordar que no fue condecorado por ser campeón del mundo en Qatar 2022 en el PSG y reveló cómo utiliza el WhatsApp. Por Internet compro mucho, sí, me gusta comprar así. No soy de usar mis stickers en WhatsApp. Soy bastante cortante, no me gusta mandar audios, prefiero más los mensajes que los audios y llamadas, indicó el delantero argentino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.